¡Muy buenas a todos! En especial a la gente de Clan Templario, como siempre, bienvenidos un día más a Diablo 2 Resurrected. Vamos a continuar con nuestra épica historia. En la que nuestro querido druida elemental va a re-invocación, pues tiene mucho que ver, es el protagonista. Y bueno, seguimos en el acto 2, concretamente, en el anterior capítulo conseguimos ya todos los elementos para forjar el bastón orádrico dentro del cubo. Y bueno, ahora tenemos aquí estas tres quests que van a ser las siguientes. Y por aquí, tenemos a Yerir. Esto nos va a llevar a la siguiente quest. Bueno, ya nos dicen lo de la tumba de Talrasa. Y bueno, me gustaría deciros quién activa la quest, pero realmente no me acuerdo. Para ir al santuario arcano. Creo que hay que hablar con Drogdan, que estaba por aquí. Ahí está, eso es. Bueno, este señor también tiene bastante lore. Y nos manda al santuario arcano, ¿vale? La oscuridad, esa que nos envolvió allí en el Templo de la Garra Viperina, estaba todo relacionado. Así que bueno, aquí no estamos... Veis aquí, ya están todas las búsquedas. Busca en el santuario arcano dentro del palacio. Bueno, lo dicho. Yo os recomiendo una vez más... Que escuchéis el lore de todos los NPCs y demás. Si es la primera vez que os lo pasáis, os hace mucho que no jugáis a Diablo 2. Esto merece mucho la pena. Y sobre todo, si no habéis jugado al 1, no conocéis la historia del 1. La página web de Diablo, de hecho en el launcher todavía está por ahí. Tiene un artículo que se llama La historia de Diablo 2 hasta ahora. Vale, entonces os resumen lo que pasó en el Diablo 1. Y ahora, pues bueno... Diablo 2, Resurrected. Vamos a sacar nuestras queridas invocaciones. Ya sabéis que tenemos una mejora por ahí con el Toran Lobo. Sacamos el Corvo también, lo que dure. Sacamos la liana, sacamos la sabio de roble y nos abrimos paso por el palacio. Concretamente la primera bajada es muy fácil. Normalmente se puede estar así a dos lados. Tenemos que llegar al santuario arcano. Un sitio muy peculiar. Bueno, empezamos bien. Con un hechizo. Y aquí, pues nueva gentucilla. Vamos hacia los mamotretos. Estos te pegan una leche y te ponen mirando para la provincia de al lado. Con su onda de choque. Luego también tenemos aquí a los invasores. Que estos ya los llegamos a ver en... En las cloacas. Así que nada. Tenemos que abrirnos paso. No es un mapa muy cómodo para las invocaciones. Porque ya veis que... Entre que pasan. Se lían. No se lían. Pero bueno. Lo bueno de tener cinco lobos y no tener uno solo. Aquí va la cosa funcionando. Tenemos que buscar un transporte. En el... Sotano del palacio nivel 1. ¿Vale? Es lo que he ido a buscar antes. Mientras os estaba hablando que... No habéis visto que he ido al... 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 Bueno, al transporte de la ciudad. Y era precisamente por eso. Porque no me acordaba exactamente si era en el sótano. Nivel 1 o en el 2. Pero bueno, ya queda claro. Si tenéis dudas, claro. Evidentemente. Hacer eso. Y así sabéis en qué mapa. En principio pues tiene que haber... Un transporte. El cual. Pues yo sinceramente. Os aconsejo que cojáis siempre. Pero no sabéis cuándo vais a tener que volver. Hay algunos que evidentemente... No es mega necesario. Pero bueno. Siempre mola tenerlos todos, la verdad. Luego si estáis con algún colega. Nosotros lo que... Lo que hacíamos antiguamente era... Darnos también los... Los... Los WP. ¿No? Los Waypoints. Se transportaba uno. Abría portal. Aquí tenemos otra de las bajadas de la arena. Entrábamos. Volvíamos. Y así. Continuamente. Entonces bueno. Unos minutitos. Podías tener todos los portales de algún sitio. Activos. Que eso pues siempre ayuda. Desde luego te da muchísimo más rapidez. A la hora de volver a pasarte al fuego. Y buscar las dificultades más altas. En principio te costará una barbaridad. Pero... Luego... Pues se va equilibrando la cosa. Vale. He echado ahí una fisura muy gratuita. Y ahora he echado una liana ahí. Estoy confundido de teclas. Ahora. Y me confundo de teclas. No creáis que... Que porque no me las sepa. Sino porque al final como también estoy con otros personajes. Si tienes otras habilidades configuradas. Bueno. Hasta que te haces un pelín. Juegas un poquito. Pero bueno. Esperemos que no nos suponga mayor problema. Que una triste equivocación de mana. Y sacar otra liana por ahí. La liana de momento tenemos la que envenena. Tenemos aquí la salida. Y ahí tenemos el transporte. Nivel 1. Podría tener la otra liana que recupera vida. Pero bueno. Tenemos esta que envenena. Más que nada porque también el... El casco nos está dando más 2. Entonces bueno. La tenemos a nivel 3. Y por aprovecharos un poquito. Vale. Venga. Vamos por aquí. Fisuras para todos. Y continuamos. Y continuamos. Vamos a tomaros una poti para ir así un poquito llenos de mana. Y mira. Tenemos aquí. Nivel 3. Vale. Pues aquí tenemos que buscar... El transporte... Al santuario arcano. Ese sitio... Bueno. Nada tiene que ver con el resto de mapas. Y está desde luego muy muy bueno. En la remasterización... Ya veréis como... Como se ve. Si es que no lo habéis visto ya. Es tremendo. Vamos a coger el yelmo del gerifalte. Que es un casco para druida. Y es posible que nos dé algo. Además tenemos un engarte. Veis los arqueros el daño que terminan haciendo. Vamos a sacar un cuervo. Buena, buena. Vamos, queridos lobos. Quiero coger ese pozo de mana. Para no tomarme una poti. A ver si entramos. Ahí está. Pocito de mana. Sensación de recuperación. Quizás de los enemigos más peligrosos que podéis encontrar aquí son los arqueros. Porque llegan a meter... Tienen mucha cadencia de disparo. Y llegan a meter bastante. Con los grandotes. También hay que tener cuidado. Sobre todo por la onda de choque. Esto es bueno. Esto más o menos se lleva. Las bestias. Y también por supuesto la banda sonora que va acompañando. Dependiendo de... Donde nos encontremos. A ver, hay una piedra. Topacio. Bueno, y también subimos de level. Así que de momento vamos a quitar esto. Ya habéis visto 39. 39 puntitos tengo por ahí. La verdad es que el druida de invocación... Y elemental... No es que consuma mucho mana. Sobre todo con este tipo de hechizos. A ver, cuidado. Pero bueno. Al final pues... Sí que necesitaremos esos puntitos. Gastarlos en... En bidorra. En mana seguramente también. Aunque suelen consumir más los hechizos así repetidos. Como los tornados y estas cositas. La fisura... Como tiene ese CD... Pues... La verdad es que no se nota excesivamente. De todas maneras tenemos 135. Vamos a subir de sobra unos pocos. Bueno. Ya veis la entrada al santuario arcano. Como mola. Siempre me gusta daros así un toquecito de como era antes. Pues fijaos como era antes. Y como es ahora. Nos vamos al santuario arcano. Y aquí también lo vamos a hacer. Porque bueno. Aquí pasa una cosa... Muy curiosa. Y es que en el suelo las baldosas se llegan a ver los reflejos de todas las invocaciones. Incluso del espíritu. Fijaos. Que está por aquí. Y así era antes. Evidentemente... Bueno. Se nota, ¿no? Se nota bastante. Vale. Tenemos que encontrar el diario de Orazón. Que está muy bien protegido por un señor que pega unas tortas curiosas con la habilidad de la punta glacial de la hechicera. Creo que se llamaba. Y tenemos cuatro caminos posibles. Esto es simplemente suerte. Así que el capítulo de hoy puede durar poco o puede durar mucho. O bueno. Quizás un término medio. Así que vamos a ir por aquí. Por ejemplo, por arriba. Hay una leyenda. Falsa. Dice que suele tener más posibilidades de estar en los sitios... En el camino que hay como unas puertas. Que te teletransportan. Este es el camino de las alturas. Vale. Que... Bueno. Como veis. Estamos como que subiendo. ¿Qué es? ¿Lo cargáis o no? Vale. Va subiendo todo el rato. Subiendo o bajando. Depende de hora que la vayas, claro. Un poco putada. Pues también por el tema de las invocaciones. Se lían. Ya veis que aquí incluso este perrete. No puedo subir. A ver si se teletransportan. Por eso a mí también me gustan más estos... Estos lobos. Porque cuando te alejas mucho ya se teletransportan y nosotros sí quedan un poco más pillados. Tomamos la poti. Y a ver si estos vienen para acá. Si no, pues bueno. Ya veis que tenemos a la arquera que la verdad es que está metiendo bastante. Por eso también con este tipo de druida me gusta llevar un mercenario de rango. Ya sea esta o el mago que te dan en el acto 3. Bueno, que te dan. Te dan la posibilidad de tenerlo. Si lo sustituyes, pues tu anterior mercenario se va a la mierda. Con todo el equipo que tuviese. Con todo. Así que acordaos. Si queréis cambiar de mercenario. Quitadle todo el equipo. Si es que lo queréis conservar. Porque si no, simplemente se va a sustituir. No vais a recibir absolutamente nada a cambio. Vale, he muerto la enredadera. Sacamos por allí. Señores necrófagos, estos pueden resultar bastante molestos. Las cabras. Estos hombres bestia. Así que los... Bueno, se llevan un poquito mejor. Pero ya veis. Es que ni la fisura siquiera. Se ve bien. Porque en estos pasillos están chiquitajos. Igual deberíamos tirar de bola. Marque de fisura incluso. Vamos. Santuario de habilidad. Y ahora estaríamos más o menos al final. Pasillo sería este. Porque son como sitios simétricos. Pero no somos equivocados. Esto no es. Ya os lo digo. Esto va a tener esta sala. Bueno, esta sala. Este apoyo, ¿no? Al final. El cual no va a ser más que esto. Significa que es un camino incorrecto. Vamos a coger todas las cositas. Por fin de semana. Hombre. A ver. Siempre tenéis unos cuantos cofres. Oro y tal. Vale. O sea. El viaje no es del todo malo. Luego podéis hacer dos cosas. O volvéis por el otro lado y seguís subiendo experiencia. O en nuestro caso. Que tampoco queremos alargar el vídeo una barbaridad. Y es posible. Que ya de por sí. Se nos alargue. Causas ajenas al guión. Eh. Ay. No he cogido el santuario arcano. Madre mía, chicos. Bueno. Esto también nos sirve como. Pequeño aprendizaje. De cosas que. Tenéis que hacer. Cuando os bajéis. En el santuario arcano. Cogerlo. Coger el transporte. Porque luego os puede pasar esto. Vale. Pues nada. Vamos a volver por aquí. Sé que es el camino. Que hemos hecho. No nos va a dar experiencia. Porque no hay enemigos. Pero bueno. Lo he dicho. Para no estar aquí. Alargando esto. En exceso. Venga. Vamos por aquí. Menos mal que la resistencia. De momento está aguantando. Luego tenéis caminos intermedios. También. Es como. En rectángulos. Vale. Entonces. No sé si tendrán una poción. No. Pues bueno. Aprovechamos para mirar esto. Que nos da fisura. Bueno. Nos da fisura. Lo que pasa es que defensa 16. Luego ya. Vamos a investigar estas dos cositas. Por si nos dieran algo que nos pueda servir ahora. Puntos de vida. Siete. Y con lo demás. Pues eso. Lo tiramos del casco. Porque. Muy bien. Al final. Entre que no nos sirve. Y para llevar. Basura. Pues habíamos avanzado bastante. Ya que no. Pero la cosa se había extendido. Bueno chicos. Pues lo dicho. Vamos a coger el transporte. Que es importante. Ahora sí. Y venga. Nos vamos por la derecha. Nuevamente. Esta es la zona de trampas. Que esto sí que es aleatorio. ¿Vale? Te puede salir. La zona de alturas. Abajo. Por ejemplo. O a la izquierda. Esta te puede salir arriba. En fin. Eso. Aquí también hay bastante aleatoriedad. Y luego sobre todo. Lo que nos interesa. El final. Puede ser que sea. Que acertemos a la primera. Puede ser que. Cuidado. Cuidado. Por aquí. Coge el templo de resistencia. Las agujas esas que disparan rayos. Meten bastante daño. Venga. Ahora tenemos la posibilidad derecha. O izquierda. Venga. Seguimos por la derecha. Por ejemplo. Así que nada. Santuario Arcano puede ser un sitio. Rápido. O un sitio en el que. Echéis bastante. Bastante rato. Si tienes tan mala suerte. De que. El camino. Correcto. Sea el cuarto. Eso esto. Si lo hacéis con gente. Pues os dividís. Y bueno. Las posibilidades. Se aumenta mucho más. Necesito la liana. Que ha muerto. No. La verdad es que no vamos mal. En velocidad. De avance. Otro personaje. Igual los tiras un. Más tiempo. Depende. Depende al final del daño que llevéis. Como todo. ¿No? Vale. Esto es. Una cabeza de zombie. Me ha costado leerlo con tanta llama. Y a ver. ¿Qué decís? ¿Qué es este? ¿Qué no? Eso tiene una fisura ahí. Cogemos maná. Son menores. Pero bueno. Nos valen. Joyita. Pergamino. Oro. Y muchos, muchos magos. Madre mía la que hay aquí de magos, chicos. Uf. Vaya fiesta se ha formado. Nos falta un lobo. Ahí está. Lo recuperamos. Y bueno. En todo caso sería por este lado. Así que vamos a seguir. Hay una escalera. Eso puede ser un buen símbolo. Pero el símbolo principal es que se active la búsqueda. Os dirá que acabéis. Ahí está. Se activa la búsqueda. Pues es este camino, chicos. Vale. Vamos a hacer algo muy sabio. Que es abrir aquí, por si acaso. Si lleváis un personaje sin invocaciones, sin cosillas de estas, también os lo recomiendo encarecidamente. Porque este señor dispara. De veréis en cuanto. Eso. Como os dé eso, la verdad es que hace mucho daño. Bueno, le hemos quitado bastante vida. No tiene mucha vida, pero tiene el muro este de los colegas. Ya veis que me ha dado ahí. Voy a tener que sacarle lobos allí, porque si no... Cuidado, cuidado. Ahí está, muerto. Lo he dicho. Lo he dicho, no tiene mucha vida, pero pegamos unas tortas. Y en dificultad, pesa el infierno, ya la flipáis. Vale. El invocador lo hemos matado. Abrimos el diario de orazón. Y el diario de orazón es el que nos va a decir cuál es el verdadero símbolo de la tumba de tal casa. Porque hay todas esas. Hay las siete tumbas. Que descanso para los oídos también. Santuario, arcano, zumba. Que no veáis. Nos vamos a Lutgolain. Y la verdad es que, bueno, hemos tenido relativa suerte. Todavía no habíamos hablado con Lissandra. Nos tenía ahí tres conversaciones preparadas. Hemos hecho dos de golpe. Y ya la siguiente es... Las siete tumbas ya nos dice cuál es la verdadera tumba. Y lo siguiente sería ir a por Duriel. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es ataviarnos a saco de pociones. Si pulsáis el Mayus botón derecho, compráis pociones que os llena todo. ¿Vale? Os vais aquí con Phara. Bueno, os vais. Yo me voy con Phara. Esto lo voy a vender. Esto lo voy a vender. Fiz que aquí también me han dado por esa varita. Siete puntos de vida. Esto lo voy a vender. Y el de siete de vida, pues no sé qué hablar con él. Porque... La verdad es que siete de vida y así de grande... No me convence mucho. Vale, lo vendemos. Y nos venimos aquí. A almacenar más topacios. Más pasta. Y tengo muchísimo maná. Fijaos que voy a vender un poco. Vale, por aquí. Estos hechizos, claro. Estos ya dan diez de vida. Cuatro de maná. Diez de vida y aguante. Esto ya, pues es otra cosita. En fin. Lo dicho. Hemos completado el Santuario Orcano con relativa suerte en cuanto a rapidez. Lo único que si hacéis todos los caminos, pues claro, también vais a subir más de experiencia. Y eso, queráis o no, el juego os lo va pidiendo. Tener más experiencia para tener más poder, más habilidades y avanzar de una forma más tranquilita. Pero bueno. En nuestro caso, el segundo camino. Hay veces que es el primero, pocas. Y otras veces que es el cuarto, la mayoría. Es cosa de suerte de cada uno. En fin. Chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Si es así, podéis dejarnos un jugoso like. Que lo veamos y nos ayude a crear más contenido de este tipo. Si os suscribís, os damos un abrazo virtual enorme. Recordad que somos Clan Templario. Y entre otras cosas, estamos por aquí. En Diablo 2. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!